Como me dicen, como me llaman Arriba la clave de la jana, la clave de la tribuna Arriba la clave de la jana, la clave de la jana En una noche bonita, y yo me siento con gana Me deciden varias cosas a mi gente tan Tan preciosa tan del alma, y saben que ahora digo Arriba la clave de la jana, la clave de la jana Todos admiran su malecón, quien ha querido pasear su rampa Oh, mi habana, mi preciosa habana Todo el cariño sabe el mar, baña mora de puta blanca Sí, adentro soy y le quiero cantar Porque en mi ciudad me encanta Siempre donde voy, oigo preguntar Oye, ¿cómo estás mañana? Me he dado cuenta que todos quieren saber qué pasa No todos quieren hablar, si de la jana se trata Unos acuerdan de su vivencia, si sienten nostalgia Otros que no la conoce quieren sentir su pata Por eso, si voy a venir, Londres o Madrid Alguien me habla de... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Lloro, Brasil! No importa el país Saga relojir ¡Sí! ¡Fabana! ¡Seguro! ¡Fabana! Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Si me hablan Tiene que ver Oye, sentimiento que te hablan ¡Fabana! 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 Tú tienes salsa para gozar y yo te digo que la hora es el lugar que me gusta, que me encanta. Porque no soy el mar, yo quiero morir. Me la amo, si no, no. Dame tu palabra, mira cómo dice. Oye, me la amo, se dice. Como cuenta, me la amo, se cuenta. Como cuenta, me abana. Me la amo, se cuenta. Porque me abana de todo. Oye, me la amo, se dice. Mi capitán, me la amo, se cuenta. Como está, mamá. Me la amo, se cuenta. En la última de mis sueños. Oye, me la amo, se dice. Como este padre. Me la amo, se cuenta. Y el seguro. Me la amo, se cuenta. Y que fue la más reciente que pasó. Oye, me la amo, se dice. Me la amo, se cuenta. Me la amo, se cuenta. En situación. Me la amo, se cuenta. Como tiene esta vacunación. Oye, me la amo, se dice. Me la amo, se cuenta. Me la amo, se cuenta. Oh yes, que nada más se dice, que nada más se cuenta, que nada más se conecta. La gente de la Peñado, la gente de la Habana Vieja se trabaja, que nada más se conecta. ¿Cómo me dicen? ¿Cómo me llaman? La especulación de la Habana Repítelo con mi ganta La especulación de la Habana Que te pique y te quede reala La especulación de la Habana Una sorraiza por la mañana La especulación de la Habana Y ya pasará a formar los suyos de madrugada La especulación de la Habana ¿Por qué le gusta la salsa? La especulación de la Habana 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 Y que loca es esta noche aquí La especulación de la Habana Esos mi gente que están aquí La especulación de la Habana Y que loca es esta noche aquí La especulación de la Habana Y que solamente están aquí La especulación de la Habana Y que loca es esta noche a la tribuna Que no lo vengo Que no lo vengo Que no lo vengo Que no lo vengo Que no lo vengo